Nos hemos venido hasta Viana do Volo para conocer el nuevo despacho de Mutidos García Marcos, el Rincón de Santi. Estamos con Paqui García Marcos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto lleva ya este rincón abierto? Pues lleva desde el 13 de agosto. Queríamos haber abierto antes, pero fue un poco imposible. Y nada, unos mesecitos, pero muy bien, muy contentas, la verdad que sí. ¿Por qué el Rincón de Santi? Pues es en honor a mi padre. Fue quien creó junto con mi madre en Mutidos García Marcos. Y bueno, fue un poquito en su honor, que se lo merecía ahí mucho. Y bueno, esperamos que desde donde él esté, pues esté súper orgulloso de algo que hicimos pensando en él. Un emplazamiento inmejorable. Además, estáis en plena plaza del pueblo y se ve que la gente para, mira. Sí. O sea, que está funcionando bien. Sí, la verdad es que sí, porque tenemos productos, aparte de lo que son los embutidos, que solo tenemos la producción propia, pues tenemos otro tipo de cosas que no se pueden encontrar aquí. A ver, son productos más de delicatese, gourmet, para todos los bolsillos, hay un poco de todo. Y bueno, la verdad es que estamos, ya te digo, súper contentas, pues porque la gente está respondiendo muy bien. Era algo que se estaba demandando mucho en Viana, sobre todo el embutido, nuestro embutido se estaba demandando. Y el vivir o tener la fábrica a un kilómetro, pues al final la gente pues no subía o le costaba un poco más. Y aquí pues oye, está en el centro del pueblo y la gente pues entra. ¿Qué pueden encontrar aquí? Como dices, pues un producto un poco más de gourmet, porque tenemos la antroya, que además la tenemos ahí atrás coronando la tienda. Cuéntanos, ¿qué más podemos encontrar aquí? Pues tenéis, mira, vinos de Valdehorra sobre todo, que también es lo que más demandaba la gente, vinos de Rivera de Duero, licores, sobre todo productos típicos de Galicia. A ver, hasta incluso los bombones son gallegos, es que tenéis, bueno, lo único que no, bueno, de la chinata, que tampoco, aquí no lo hay. Y en cuanto a productos de García Marcos, ¿qué podemos encontrar? ¿Todo por encargo? ¿Hay cosas que mejor venimos? Bueno, hay de todo, tenemos botel, lo androya, chorizo, salchichón, jamón, todo. O sea, todo lo que teníamos en fábrica está aquí también. Solo millón buchado, productos que no se solían vender aquí, que la gente no sabía ni que los teníamos. Y la verdad es que, claro, se sorprende, porque teníamos más cosas de las que pensaba. Claro. Bueno, además vemos que la gente no para de entrar, o sea, que hay gente que viene todos los días a comprar, bueno, pues un poquito para el día a día. Sí, 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 gente del pueblo, pues que se lleva el mutido loncheado, que eso es otra opción que hemos valorado, porque, bueno, a lo mejor alguien, pues una pieza completa, pues la hacen mucho. Entonces, pues se lleva su lonche de jamón o su lonche de chorizo o, bueno, así, o sea, sí, hay gente y sobre todo gente del pueblo. Pues sí, bueno, una alternativa más para degustar los productos de García Marcos, hacerlo, bueno, aquí en la propia plaza del pueblo, pero, bueno, para la gente, por ejemplo, de Valdehorras también. También hay muchas otras opciones de hacerse con todos los productos. Sí, 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 no, aparte tenemos gente que viene incluso desde el barco, ha venido, pues, a hacer sus testes de Navidad, a, bueno, a ver la tienda, pues, porque la han visto por Facebook o la han visto en otro tipo de redes sociales y le ha gustado. Entonces, pues, 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 bueno, yo ya te digo que esto, ojalá que siga así y, bueno, que sigamos adelante y luchando, como siempre. Pues, pa' aquí, enhorabuena por, por, bueno, este nuevo avance de García Marcos, que ojalá lleguen muchos más. Sí. Y, nada, el que quiera, pues, que se pase por esta plaza de Viana para conocer de primera mano a alguien concesante. Muchas gracias. Gracias.